Están contigo, ¿están contigo? Están contigo, ¿están contigo? ¡Venga a atacar! ¡Están locos! ¡Ey! ¡Dónde te pago! ¡Dijo de puta! ¡Dijo de puta! ¡Dijo de puta! Falta uno, falta uno Sí, falta uno No tengo el chareco ¡Viene! 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 ¡Tiro un pesito! ¡Ya tengo el chaleco! ¡Ya tiró! ¡Tiro con la otra casa! ¡Tiro! ¡Esto es tu chaleco! ¡Dijo de puta! ¡Ya no tengo más! ¡Venga a mi Efe! ¡Miense rival aquí! ¡A mi Efe! ¡No hay que caer! ¡No hay que caer! ¡No hay que caer! ¡No hay que caer! ¡Que maldito! ¡También quiere correr otra gente! ¡Dijo de puta! ¡No hay que caer! ¡No hay que caer! ¡Dijo de puta! ¡Uy! ¡Un streamer mi loco! ¡Es la mano para que me rí! ¡Dijo de puta! ¡Dijo de puta! y las carretas me crazy ya lluvia para el colmado y viajarlo claro, siga a la derecha, pero hay uno ahí que no se vamos a quedar con el chaleco del niño vamos a empezar con el colmado, vamos, vamos a Pablo que llega el tiempo ahorita llegamos allá, tiene un... un dolorado me va a caer un dolorado el limón me dio un dolorado un dolorado un dolorado ponte el chaleco gente, gente, gente vamos a coger el... ven, ven, ven por aquí no puedo correr tenemos que seguir por aquí tenemos que seguir por aquí no, lo que pasa es que los quieren ir a la chaleco y después se quilla es que no tenía el otro está bien, pero yo tenía el... se lo doy cuidado para abajo del bar ellos están peleando el otro yo no puedo viajar ahí no, 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 no no, no, no no, 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 no no sé por qué es que pasa agua y esto yo no puedo viajar yo voy a pegar la Mp7 una Mp7 la que yo tengo, una Mp7 la que yo tengo, una Mp7 la Latch, mano no... está bien esa, es algo Los tiros buenos mi loco, yo brincaba que hayan todo en la cabeza y ni si ni como diablo Mira me quedé con el chalequito Lo siento en la montaña loco, lo siento en la montaña Ahora ya me está Sentos, sueños Los tigres van a ir por aquí ni mitos Aquí está con el mal bajadero Si no vamos para allá Un segundo Está cayendo una cosa del día Un clóset ahí mismo No son un clóset, es como un tubo que están tirados Mira aquí, mira aquí Vamos a esa casa para ver Vamos a esa casa Vamos a ir por allá Lo tumbé otra vez Vamos a ir por acá, Pedro Espérate Está ahí, está ahí, al izquierdo Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Yo tengo un humo, no te vayas a salir por allá afuera Yo tengo un chaleco Digo, no, más carajo Vale Ya me se escondió Tranquilo, tranquilo, fiera Hay que ganarla Hay que irnos, mi loco Mínda, mi loco Estamos muy feos, mi loco Míralo, hay alguien de arriba Hay alguien de arriba Quiero un humo Quiero un humo aquí Dale para acá, ven para la derecha Ahí, ahí, ahí Mírala Dame un tiro Dame un tiro, malo Sí, el palo me lo mató Te doj Te das Te das